Conciertos de Semana Santa El coro de la Universidad comienza este 2018 con dos conciertos de música sacra. El sábado 24 de marzo a las 20 en la parruquia Nuestra Señora de Fátima y el domingo 25 de marzo a las 21 en la Iglesia San Francisco. INVITA, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto. INVITA